Estábamos aquí en la universidad preparando unas prácticas para nuestros alumnos. Como los tres profesores trabajamos en los hospitales, Rubén trabaja en una UCI, Ana Belén trabaja en urgencias y yo en un quirófano, pues estábamos hablando de lo que ocurre con las llaves de traspasos, la pérdida de tiempo que tenemos en colocar la llave de traspasos con los tapones bioconectores la cantidad de infecciones que se producen y entonces empezamos a hablar de cómo a nadie se le ha ocurrido la idea de y por qué no lo hacemos nosotros vamos a ver realmente esta necesidad que tenemos de generar algo que realmente funcione para enfermería que nos evite problemas no solamente para el paciente sino también a nivel profesional. La idea que tuvimos fue juntar dos dispositivos en uno actualmente se utiliza la llave de tres pasos y unos tapones que llevan una membrana antirreflujo también llamados bioconectores se utilizan por otro lado encajando este tapón a la llave de tres pasos entonces nuestra idea fue unificar los dos dispositivos esa llave de tres pasos que actualmente lleva como unos orificios que se llama conexión lue que ya lleva acoplado en ese orificio esa membrana antirreflujo o bioconector. Este dispositivo tiene tres grandes beneficios el primero que al unir dos dispositivos en uno hay un ahorro económico por otra parte al no tener que unir esos dispositivos entre ellos se ahorra tiempo y tercero y más importante es el bienestar y la salud de los pacientes ya que de esta manera al no existir manipulación se contribuye a la disminución de las infecciones que es lo que se llama las bacteriemias una vez presentado el proyecto el diseño ante la oficina española de patentes y marcas se nos otorga la exclusividad a patente a nivel nacional durante los primeros diez años sólo nosotros poder llevar a cabo comercializar el producto y durante el primer año a nivel internacional